Uno de mis pasajes favoritos es Proverbios capítulo 4 verso 18, dice El camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sabes, Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel en todas las áreas de nuestra vida. Lo único que necesitamos es estar dispuestos a hacerlo. Quiero contarte una anécdota que nos sucedió. Hace algún tiempo visitamos la ciudad de La Paz, Bolivia, una ciudad con 3,600 metros de altura sobre el nivel del mar. Como no estamos acostumbrados, nos costaba respirar, nos faltaba oxígeno, cualquier movimiento nos fatigaba, era muy difícil estar allí. Al llegar al hotel, nuestra habitación estaba en el quinto piso y el joven de recepción nos da una mala noticia. Nos dice, el elevador está fuera de servicio, van a tener que subir por las gradas. Todos dijimos, no hay problema, pero ahí fue donde empezó lo bueno. Todos tomamos cada uno de nuestros equipajes, empezamos a subir las gradas y aquello que parecía tan sencillo empezó a ser un desafío para nosotros. Tengo que reconocer que me cansé, me molesté un poco, estaba agotado, no quería seguir, estaba pidiendo ayuda, estaba un poco desesperado porque aquello que parecía fácil en este momento estaba para nosotros siendo muy complicado por la falta de oxígeno. Finalmente todos llegamos a nuestra habitación, un poco cansados, pero cuando llegamos ahí tuvimos la satisfacción de haberlo logrado. Lo mismo pasa hoy en nuestra vida. Muchas veces queremos ir a un nivel mayor, pero siempre buscamos hacerlo por la vía fácil. Queremos subir por el elevador, presionar un botón, dar un paso y automáticamente estar en el nivel que deseamos. Sabes, Dios opera de formas inimaginables. Dios puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible, pero muchas veces Dios nos dice, hijo, hoy te toca subir por las gradas. Dios sabe que no será fácil, que será una prueba para nosotros, que nos cansaremos, que nos fatigaremos, que tendremos temor, pero a la vez será una oportunidad para ver su gloria, una oportunidad para aprender a confiar en Él y una oportunidad para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Quizá en este momento estás subiendo por las gradas y te encuentras en medio de un proceso fuerte. Mi oración es que tu fe no falte, que seas fortalecido con cada palabra y promesa que ha salido de la boca de Dios, que su palabra sea tu alimento y tu sustento para que puedas salir aprobado. Quiero recordarte las palabras de David en una oportunidad que le tocó subir por las gradas. Dice el Salmo 23, verso 4. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Sube a un nuevo nivel de fe. Dios está contigo.